Bienvenido a una lección sobre números romanos. Los números romanos, el sistema numérico de la antigua Roma, usan combinaciones de letras del alfabeto latino para significar valores. Aquí tenemos los números romanos a la izquierda y los números arábigos a la derecha. Muchos números se forman combinando símbolos, y se colocan de izquierda a derecha en orden de valor. Observe en este primer ejemplo, tenemos dos mayúsculas, cada uno de los cuales es igual a uno, por lo que agregamos estos uno más uno es igual a dos. Aquí tenemos una v seguida de tres mayúsculas, esto sería cinco más tres, que es igual a ocho. Observe como estamos agregando estos y estos están ordenados de mayor a menor valor, luego tenemos dos x, que serían diez más diez o veinte, más v seguido de y, que sería cinco más uno o seis. Esto es veintiséis. A continuación, tenemos una l, que es igual a cincuenta. Y x es diez, cincuenta más diez serían sesenta. Más la v, que es igual a cinco, sesenta más cinco es sesenta y cinco. Luego tenemos c, que es cien. Y luego tenemos l seguido de x, que sería cincuenta más diez, eso es sesenta. Más v seguido de y, eso sería cinco más uno o seis. Este ciento sesenta y seis. Luego tenemos d, que es quinientos, seguido de dos c, que serían quinientos más cien más cien, o setecientos. Más v seguido de y, que es seis, entonces esto es setecientos seis. Aquí tenemos dos m mayúsculas, que serían mil más mil, o dos mil, más de seguido de c, eso será quinientos más cien. Eso es seiscientos, más x, que es diez, más dos mayúsculas. Eso es dos, esto sería dos puntos seiscientos doce. Ahora, para evitar cuatro caracteres repetidos, si un número más pequeño aparece antes que un número más grande, el más pequeño se resta del más grande. Entonces, por ejemplo, aquí, observe cómo el y es más pequeño que el v, porque soy uno y v es cinco. Por lo tanto, esto es cinco menos uno o cuatro. Representamos cuatro de esta manera en lugar de cuatro mayúsculas, para evitar cuatro caracteres repetidos. A continuación, tenemos un y antes de una x, que es uno antes de un diez, por lo que sería diez menos uno, o nueve. A continuación tenemos una x antes de una l, donde la x es diez y la l es cincuenta, por lo que sería cincuenta menos diez o cuarenta. Aquí, tenemos una x antes de una c, donde la x es diez y la c es cien, entonces esto es cien menos diez, eso sería noventa, más v seguido de y. Observe cómo el valor más pequeño está a la derecha, por lo que agregamos. Esto es cinco más uno o seis, entonces, esto es noventa y seis. Luego, tenemos una c antes de una d, que sería quinientos menos cien, o cuatrocientos más una x antes de una l, que sería cincuenta menos diez. O cuarenta, más un y antes de una v, eso es cinco menos uno. O cuatro. Entonces, tenemos cuatrocientos cuarenta y cuatro. A continuación, tenemos dos letras mayúsculas, eso es dos mil. Además, tenemos x antes de c, que sería cien menos diez, o noventa, más v, que es cinco, sería dos mil noventa y cinco. Entonces, finalmente, tenemos una c antes de una c, que sería mil menos cien o novecientos. Más x antes de l, eso sería cincuenta menos diez, eso es cuarenta. Más un y antes de una x, eso sería diez menos uno, o nueve. Esto es novecientos cuarenta y nueve. Ahora, el principio de resta puede ser un poco complicado porque hay restricciones en el principio de resta para los números romanos. Solo puedes restar una potencia de diez y solo de los siguientes dígitos superiores donde los dígitos son i, v, x, l, c, d y m. Es decir, solo i, x y c se pueden restar, y solo se pueden restar de v y x. Donde x solo se puede restar de l y c, y c solo se puede restar de d y m por lo tanto, el principio de resta puede ser un poco complicado. Echemos un vistazo a algunos ejemplos de formación de números romanos a partir de los números arábigos. Entonces, para treinta y siete, comenzaremos con un treinta, que serían tres x, y luego para siete. Tendríamos una v seguida de dos y's. Para cuarenta y nueve, usaremos el principio de resta, pero no podemos usar una y y una l. Comenzaremos con la cuarenta, poniendo una x antes de la l, que sería cincuenta menos diez. Entonces, usaremos xl, eso es cuarenta, y luego para nueve, usaremos una y antes de una x, para diez menos uno. Entonces, aquí hay cuarenta y nueve. Para doscientos treinta y seis, comenzaremos con doscientos, que son dos c's. Para treinta, usaremos tres x, y luego para seis, usaremos una v seguida de una y. Para cuatrocientos setenta y cinco, comenzaremos con cuatrocientos, tendremos que usar. El principio de resta. Pondremos una c antes de la d, para quinientos menos cien. Entonces hay cuatrocientos. Y luego para setenta, usaremos cincuenta más diez más diez o setenta, para cinco, usaremos una v. A continuación, para mil doscientos cuarenta y uno, m para mil, doce para doscientos. Ahora por cuarenta, tendremos que usar una x antes de una l. Entonces hay cincuenta menos diez, eso es cuarenta y ahí está el uno. Y ahora para el novecientos ochenta y nueve, comenzaremos con el novecientos. Al usar una c antes de una m, esto sería mil menos cien. Para ochenta, usaremos cincuenta y tres diez, o ochenta. Para nueve, vamos a un y antes de una x. Para diez menos uno. Finalmente, para tres mil novecientos noventa y tres, usaremos ms para tres mil. Y ahora para novecientos, usaremos una c antes que una m. Por mil menos cien. Y luego para noventa, usaremos una x antes de una c para cien menos diez. Y luego para tres tenemos tres capitales. Ahora, hay una cosa más que mencionar antes de irnos. Los números romanos pueden escribirse como letras minúsculas, pero es más común usar letras mayúsculas. Pero aquí están los números romanos que usan letras minúsculas para referencia. Espero que hayas encontrado útil esta lección. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!